Cuéntanos, ¿qué es la comunicación asertiva? Comunicación asertiva es una fórmula muy fácil de aprender y de aplicar. Es lo que pienso, lo que siento y qué quiero que suceda. Lo que yo digo debe de tener un propósito. Entonces, la comunicación y la acción debe de tener una plataforma en donde podamos ejercer este pensamiento positivo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pienso, lo que siento debe de ser congruente hacia algo, hacia este propósito, hacia este objetivo. Entonces, la plataforma es primero mi mente, mi mente. ¿Cómo pienso? ¿Cómo me hablo a mí misma? Y ya en la sesión pasada habíamos hablado de la calidad de pensamientos positivos. Entonces, enfócate en cómo te tratas, cómo te hablas. Este monólogo interno que tenemos todo el tiempo, desde antes de despertarnos ya estamos pensando y que sea positivo, que sea amable, que sea bondadoso, de ti para ti, tú contigo. Y de ahí la plataforma familiar, evidentemente. Entonces, lo que pienso, lo que digo y qué quiero que suceda. Muchas veces las mujeres primero lo sentimos, luego lo pensamos y ya lo estamos haciendo. Y muchas veces los hombres primero lo piensan y lo piensan y lo piensan y luego lo hacen y luego ya lo sienten. Entonces, cada género en su contexto, en su funcionalidad, debemos practicar esta fórmula. Te la vuelvo a decir, lo que pienso, lo que siento y qué quiero que suceda. Para un objetivo. Hay personas que dicen, bueno, es que está haciendo mucho calor. Y para qué me lo está diciendo. Quiere un ventilador, quiere agua fresca, ¿sí? Debe de haber un propósito, Ale. Y bueno, ahorita que lo mencionas, me hace mucho sentido porque, por ejemplo, hablar de congruencia es algo que no tenemos. Muchas veces, como dices, decimos, ay, qué feo que se están incendiando los cerros. Y vas y qué es lo primero que haces, compras plástico de más, le dices sí a las bolsas. Entonces, uno no está siendo congruente. Entonces, así no vemos resultados, que es lo que buscamos con la comunicación asertiva. Claro, desperdiciamos mucho el agua. Ahorita estamos ahorrando agua, la de los trastes, por ejemplo, que el jabón debe de ser biodegradable para las plantas, para usarla otra vez en el baño. Entonces, hay muchas acciones. Ahorita este clima nos está haciendo cambiar. Y evidentemente debe empezar aquí, empieza aquí. Entonces, volvemos a hacer referencia a este tema. Platícalo con tus hijos. Si tienes hijos chiquitos, es mucho más fácil a ver qué quieres que pase, qué quieres que suceda, ¿sí? Cómo te sientes, qué piensas. Entonces, ya en la adolescencia es mucho más fácil, porque evidentemente es una fórmula bien pequeñita para aplicarla. Entonces, cambiemos el entorno, hagamos en el hogar armonía, creemos que esta fórmula puede generar muchos ambientes beneficiosos para los niños, pero vuelvo al punto en esta campaña de salud mental, empieza aquí, empieza en ti, empieza en esta capacidad en donde decimos, en este momento que estoy sola conmigo misma, me voy a cuidar, me voy a hacer mi mascarilla, un tratamiento facial. Este concepto, por ejemplo, de estoy sola, no existe. Estás contigo misma, estás para ti y tú debes de ser tu hogar. Entonces, volvemos, como te decía, esta campaña de salud mental, empezamos aquí con Comunicación Asertiva. Oye, Valen, y dinos.